CELULAR Rompí el celular ¡Rompí el celular! ¡Rompí el celular! Bueno, entonces, ¿para cuándo va a estar el arreglo? ¿Mañana? ¿Mañana a esta misma hora? No, pero no, no. Un día sin el celular voy a estar. ¿Es necesario que tarde tanto? Un día no puedo estar un día sin el celular. Bueno, está bien. Ok, gracias. ¿Qué hora es? Un... Cuando el palito en el puntito marcaba... Ay, fuck, me olvidé cómo era la hora en el reloj. Necesito mi celular. Ay, nena, no puede ser que no puedas estar un solo día sin ese aparatito de mierda. Hacía algo productivo de tu vida. ¿Perdón? ¿Productivo? Es hacerme la filosófica tirando frases en Twitter, querida. Eso es productivo. Necesito, necesito Twitter. ¡Qué pedo que tiene! Escuchame, ¿por qué mejor no vas afuera? Salís, que el día está precioso. ¿Por qué no conocés la luz del sol y salís de la cueva? Sí, 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 bla, 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 bla. Tan exagerada Nola, que no salís de la cueva tampoco. Igual puede que tengas razón. Pero a todo esto, ¿no? A toda esta charla. Vos, anciana. ¿Quién joracá sos? Porque no recuerdo tu cara. ¿Quién sos? ¿Anciana es qué? ¿Anciana? Soy tu madre. Soy tu madre, pendeja. ¿Sabés qué pasa? Que no me conocés la cara ya. No me conocés la cara porque está todo el día en la habitación con ese celular de mierda. Tiki, tiki, tiki. ¿Esta es mi vieja? No sé pronunciar esa cagada, pero está todo el día con el celular. Tiki, tiki, tiki. Y falla, y falla. Te van a pudrir los ojos, nena. Por esto tenés que usar antiojos. Algún día te vas a despertar con un balazo de celular. ¿Y quién va a dar ese balazo? Yo. Vamos a salir... Vamos a salir... Maldita luz del día. Mi vieja tiene razón, man. No salgo nunca de la cueva. Querido diario, hace cinco horas que no tengo mi celular. Y ya no sé ni qué carajo es tener vida social. ¿Qué haces? Hey, ¿no me reconocés? What the fuck? ¿Quién es esta, man? Soy Ailín, boluda, tu hermana. Bueno, igual, ¿cómo me vas a reconocer si estás todo el día con el celular encerrada en la pieza? Me debes saber que existo. Hey. María, ¿volvé? Ok. Hace seis horas que estoy sin celular y ya no sé cómo manejar esto. Acabo de conocer gente extraña que dice ser mi familia. Igual están re locos, así que me caen bien, pero... Pero ya no sé cómo manejar esto. Bueno. A ver ustedes. Ya que tanto dicen ser mi familia y todo el tema. Ninguno me presta un celular. No tiene tono. Vos, mamá, me lo podés prestar porque ni siquiera sabés cómo abrir Facebook. ¿Y yo qué? Lo quiero el celular. No sé ni para qué lo tenés. ¿Me lo podés prestar? No, digo, o sea, no vivo en la prehistoria. Entonces, estaría bueno que me lo prestes. Cacho. Tráeme la nueve. Tráeme la nueve porque le meto un corchazo a la pendeja. ¿Una notificación? ¿Una notificación? Hola. ¡Ey! 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 ¿Qué? ¿Me podés explicar qué hacés con mi celular? ¿Y vos quién sos? ¿Cómo quién soy? ¿Soy tu hermano? ¡Cajetuda! Ah, hola. Eh, no, eh... Estaba usando tu celu porque... Porque estaba en Twitter. ¿No sabías que María Becerra está haciendo tendencia? O sea, no puedo parar de tuitearle, boludo. Tomatela. Sos una irrespetuosa. ¡Y vos sos un boludo y no tenés huevo! ¡Maldita abstinencia! ¡Ey! ¿Qué hacés acá? ¡Ay, mi vida, pobrecito! ¿Qué te pasó? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? ¿Eh? ¡Mi vida! Che. Escuchame, mi amor. ¿Y casualidad no tenés un celular para prestarme? ¿Really, nigga? Ya está. Me rindo. Marí. ¿Qué pasó? Vamos a ir al cine. Con mamá, papá y Ailín. ¿Querés venir? ¿Al cine? Vamos todos los fines de semana en familia, pero vos nunca venís porque... Porque estoy todo el día con el celular. Sí, yo lo sé. No sabía que me perdía de tanto por estar todo el tiempo con el celular. Sí. Bueno, ¿vamos? Dale. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.